Ok, y este suscriptor dice que, que bueno, que su win 200 tiene un mal final, pero un, que sea, un mal comienzo, pero un buen final, eh, así que, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, comienza así como de sobrado sin tocar el agua, porque, porque si, porque puede, porque es sobrado, el tipo que iba adelante se cayó, ahora va bien, aquí, y para acá muy bien, casi se cae ahí, eh, eso fue muy arriesgado que casi se cayó, pero bueno, emmm, bien, bien, oye, para 200 coronas, viejo. Para 200 coronas, malo no es, para 200 coronas, malo no es, es buenísimo, uy, casi se cae ahí aparte, oye, es buenísimo para 200 coronas, épico.